arrancó una nueva temporada en el ascenso MX y los bravos de Ciudad Juárez comienzan con una nueva ilusión de conseguir el ascenso a primera división y para ello trajeron al mejor técnico en conseguir campeonatos se trata nada más y nada menos que de Gabriel Caballero un hombre de pocos gestos y escasas indicaciones pero mucha mucha sed de victoria si de algo nos ayudó este partido ante Alebrijes es ver que el señor Gabriel Caballero a pesar de tener varios años retirado de las canchas como jugador aún tiene la clase y el dote futbolístico Alejandro, ¿qué podemos hacer para cambiar este partido? profe, podemos adelantar a Brambilla para que el señor se quede solo en la contención y haya más profundidad a ver muchacho, ¿quién quiere entrar en el segundo tiempo? póngase a calentar ya en el segundo tiempo, con el paso de los minutos y la necesidad de un gol para la victoria comenzaron a llegar las indicaciones ¡Reventala, papá! ¡Vamos! ¡Jugala por la banda! ¡No pierdan el balón, carajo! Rayo, cuando temo 1-1 moviste por la banda para mandar el centro en diagonal ¡Bien, Rodrigo! ¡Bien, Rodrigo! Estuvo muy cerca esa, papá ¡Branvilla! Adelantate unos metros hay que distribuir más a la izquierda allá con Morelli ¡Dale a Morelli! ¡Hay que jugarla con Morelli! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Hay que ganar este partido! ¡Y le pillo lo taco! ¡Lo taco a la salida, muchachos! ¡Oportunidad! ¡Acá con Lucas! ¡Gol! ¡Gol de Juárez! ¡Gol de Bravos! ¡Arriba Juárez! ¡Gol de Bravos! ¡Yo lo hago! ¡Ago un tomador también! ¡Gol de Bravos! ¡Arriba Juárez! ¡Gol de Juárez! ¡Vamos! Le voy a pillar lo taco y no me salgan con eso Por la victoria, muchas gracias, Gabriel Caballero Con imágenes y edición de Omar Polito Para NET Multimedia, Julio César Flores Digamos que no fue un gran partido También un rival no se prestó mucho a esa situación Pero lo que yo siempre le digo a los jugadores El juego dura 96, 97 minutos Y hasta ese entonces hay que insistir en buscar el gol ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los pies, güey! ¡Arriba los pies, así me como corro ya, güey!